Hola Sammy, voy a intentar ayudarte. Mira, es muy sencillo. Primero debes de saber qué tipo de cuenta tienes. Para ello nos vamos al panel de control, nos iremos a cuentas de usuario y aquí nos aparecerá el tipo de cuenta que tenemos. Tienes que tener una de administrador. Si no tuvieses una cuenta de administrador tendrás que crear una a través de administrar otra cuenta. Una vez estás con la cuenta de administrador, si estás en Windows 7 vas al menú de inicio y aquí abajo tecleas símbolo de sistema o puedes teclear también CMD. De alguna de estas dos maneras te tiene que servir. Luego es ponerte encima, botón de la derecha y ejecutar como administrador. En este caso a mí no me aparece porque yo estoy en Windows 8. Si estás en Windows 8 puedes hacerlo a través del escritorio, botón de la derecha en el menú desplegable, ir a Command Prompt, que es con el CMD o símbolo de sistema y entrar con derechos de administrador. En los dos casos nos aparecerá si tienes el control de cuentas de usuario abierto, de las que sí, y se nos abrirá la ventana de comandos. También, si estás en Windows 8 puedes ir a través del menú buscar y aquí poner símbolo, por ejemplo, y te aparecerá en la sección de la izquierda, botón de la derecha y ejecutar como administrador. Nos volverá a abrir el control de cuentas de usuario y le damos que sí. Yo prefiero entrar a través de esta sección en Windows 8 de buscar. Una vez estamos aquí, lo que vamos a hacer es escribir para desactivar el DEP, la prevención de ejecución de datos, simplemente es utilizar uno de estos comandos. Uno. El otro también sirve para desactivar. Hace lo mismo, lo único que este de aquí sigue teniendo algunos privilegios para programas que se activan por defecto con el sistema operativo Windows. En cambio, este que acabo de subrayar te lo desactivará todo. Te pones sobre ello, lo copias y lo operamos. Una vez está ahí, le damos en Intro. La operación se completó correctamente. Pues ya está, ya tienes desactivado la prevención de ejecución de datos para poder utilizar juegos o algunos programas que no te deja teniéndola activada. En el caso de que te arrepientas y quieras volver a activar DEP, pues lo único que vamos a hacer es para activarla utilizaremos el mismo comando, pero como podrás ver, en vez de poner OFF de apagado, pone ON para encenderlo. Vamos a copiarlo, nos vamos a la ventana de comandos, lo pegamos y le damos a Intro. Si todo sucedió bien, te dirá, la operación se completó correctamente. Para salir de la ventana de comandos, escribimos el comando EXIT. Pulsamos y se nos ha cerrado. En teoría, ya no tienes que tener ningún problema con el DEP. Tendría que estar desactivado o activado en el caso de que quisieras hacerlo de esta manera. Recuerda que deberás reiniciar Windows para que se activen los cambios a través de la ventana de comandos. Luego, para comprobar si ha quedado correcto, vas al menú de inicio, te vas a equipo, botón de la derecha, propiedades, configuración avanzada del sistema, en rendimiento vamos a configuración y pulsamos sobre prevención de ejecución de datos. Como verás, al estar desactivado, estos dos botoncitos no están activos. Desde ese momento, DEP ya lo tienes desactivado. Otra cosa importante, vamos a cerrar un momento estas ventanas, es los comandos que debes de utilizar. Si utilizas para desactivar DEP, este comando, recuerda que para volver a activarlo, vas a tener que utilizar este de esta parte de aquí arriba, el que pone Always On. Si utilizas el que pone Always Off, deberás de utilizar el que pone Always On. En cambio, si has utilizado este de aquí, que es el que te menciono, que desactiva DEP, pero deja algunas cosas abiertas para el sistema operativo Windows, recuerda que si utilizas este para desactivar DEP, vas a tener que utilizar para activarlo de nuevo, el que pone NX Opti. Esto es importante que lo tengas en cuenta, porque solo tienes que utilizar uno de estos dos comandos o uno de estos dos comandos para desactivarlo. Bueno, amigo, espero que te haya sido de utilidad y nada, espero que vuelvas a pasar por el canal. Un saludo. Adiós, Amin.